Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Estaba haciendo mis cosas de alienada oprimida, viendo con alegría como la petición para que Johnny Depp vuelva a ser Jack Sparrow está a punto de llegar al millón de firmas. ¡Ánimo Johnny, estamos contigo amigo! Cuando Noticia Salvaje apareció en mi timeline de Twitter. The Gamer, portal que ya trajimos al canal hace casi un año, cuando nos sugería que Sony debería de ser gay, sigue en su línea. Y es que The Gamer ahora anuncia que ese nuevo Lombard en Ratchet & Clank podría ser transgénero. Menuda obsesión tienen estos con la sexualidad de los personajes infantiles. The Gamer se refiere a la chica Lombax, que sale al final del tráiler presentado para PlayStation 5 en junio del año pasado. Para quien no esté muy puesto en la franquicia, vamos a situarnos. Modo Boomer On Corría el año 2002, cuando cayó en mis manos el primer título de la saga para PlayStation 2. Por aquel entonces yo llevaba bastante tiempo consumiendo juegos de plataformas 3D, y la verdad que eran los que más me gustaban. Juegos como Spiro o Mario 64 habían monopolizado mi tiempo en mis primeros años de universidad. ¡Ay, la vejé! Sin embargo, Ratchet & Clank tenía algo especial. Ciencia ficción y humor. Como sabéis bien, los que seguís mi canal, esta mezcla de géneros propia de series como Futurama o Rick y Morty, o de películas como la guía del autoestopista galáctico o Spaceballs, es una de las cosas que más me gustan y que más disfruto. Ratchet & Clank es un título que combina estos elementos que tanto me divierten, con una acción frenética y con una jugabilidad perfecta. Ratchet es un mecánico Lombax, una especie casi extinta, que se ve arrastrado a una serie de aventuras interplanetarias que le llevarán a una búsqueda por toda la galaxia para luchar contra el malvado presidente Drake. Por el camino y al principio de toda la aventura, Ratchet conocerá al pequeño robot Clank. Juntos irán desplazándose entre numerosos planetas para derrotar a los enemigos, al mismo tiempo que se emplearán en el uso de distintos artilugios y armas cada vez más alocadas. Ratchet & Clank se convirtió en un éxito inmediato, y la franquicia de Sony fue generando más títulos para las distintas plataformas de la compañía, en los que nuestros protagonistas van avanzando en cuanto a gráficos y jugabilidad, además de desarrollar nuevas mecánicas cada vez más complicadas e interesantes. Hasta por fin la llegada del nuevo tráiler para PlayStation 5, que se reveló en junio del año pasado. Este último tráiler sorprende por sus nulos tiempos de carga entre escenarios, ya que Ratchet puede cambiar de planeta mediante portales que se generan in situ. Vamos, una auténtica pasada y toda una revolución gráfica. Pero como siempre, nuestros queridos llorones postmodernos tienen algo que decir al respecto. ¿Quieres saber con qué nueva tontala nos han salido ahora? Pues adelante con la intro. El artículo de The Gamer dice, ese nuevo Lombax en Ratchet & Clank podría ser transgénero. Bueno, pues ya sabemos por dónde van a ir los tiros, ¿verdad? Stacy Henley, la autora del artículo, justificará con alguna tontería que el misterioso personaje femenino que aparece en el tráiler de Ratchet & Clank Rift Apart es, o debería de ser, transgénero, porque falta inclusividad en los videojuegos y bla 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 bla. Ya los conocemos. Stacy nos cuenta después lo asombrada que se quedó, como nos quedamos todos entonces, con que en el nuevo título de Ratchet & Clank Rift Apart, los tiempos de carga fueran inexistentes y Ratchet pudiera transportarse de un mundo a otro instantáneamente mientras ambos escenarios seguían siendo visibles para el jugador. Y luego continúa. Después de que terminó la exhibición, estaba esperando a que comenzara la charla de Ratchet & Clank para que la gente reconstruyera como yo acabo de hacer, cómo estos tiempos de carga más rápidos y mejores polígonos se traducirían en nuevas opciones de combate y una mejor exploración. Resulta que nadie estaba interesado. En cambio, todos querían hablar sobre la niña Lombax al final del tráiler. ¿Que nadie estaba interesado en las nuevas mecánicas de saltos interdimensionales? ¿Me tomas el pelo, Stacy? Literalmente, no se hablaba de otra cosa. No sé en qué círculos te movías tú, pero los portales de videojuegos, al menos hispanos, los comentarios giraban sobre todo en torno a los portales y al diseño caótico de la acción que pudimos ver en el tráiler en aquel entonces. Con una simple búsqueda en los comentarios en el artículo de Vandal del 11 de junio de 2020, encontramos, por ejemplo, los siguientes. Manu Rotri dice, Parece una puñetera película de Pixar, increíble el nivel de detalle que han logrado estos cracks. De Torre 36 dice, Visualmente es una barbaridad para sacar a relucir la potencia de la consola. Si el de PlayStation 4 ya era bonito y divertido, este tiene pinta que no va a ser menos. Dark Osma dice, Mira que sabía que veríamos el Ratchet, lo que no me esperaba era esta brutalidad. No contentos con llenar los espacios de miles de detalles entre vegetación, vehículos, NPCs, partículas, objetos... Va y mete en brechas por las que viajas a otro mapa totalmente distinto y todo sin tiempos de carga. Si ya me ha parecido acojonante en un streaming pixelado y a 30 frames por segundo, esto puesto en casa tiene que jugarse con la boca abierta, colega. Cae el día 1. Michael Schumacher dijo, Este juego es testamento y una muestra de lo que puede lograr el IO Complex y el bendito SSD y toda su arquitectura ultra rápida. De eso precisamente han estado hablando los desarrolladores cuando alaban las bondades de la PlayStation 5. ¡Qué impresionante es este nuevo Ratchet, por Dios! ¡Buenos, buenísimos tiempos para los que queremos la PlayStation 5! VHM74 dijo, Como fan absoluto de la saga, uno de los puntos álgidos de la presentación. La mecánica esa de saltar a otros mundos demuestra el cómo afecta el SSD al diseño del juego. Realmente lo de no tener cortes en la acción mientras juegas va a ser un cambio muy bienvenido. Viento Plata dijo, Sabiendo cómo trabaja esta gente y lo que hicieron con el anterior Ratchet, esto me ha parecido lo más brutal de lo mostrado. Esos cambios de universo en tiempo real y sin tiempos de carga puede terminar siendo una sacada de rabo, muy brutal para principios de generación. Y comentarios similares podréis encontrar en otros portales como Hobby Consolas o 3D Juegos. Vaya Stacy, para no hablarse de otra cosa, los comentarios de los principales sitios demuestran justo lo contrario. Y es que lo que realmente sorprendió de este nuevo título fue precisamente lo rompedor de poder desplazarnos entre portales, los preciosos gráficos que hacen que el mismo gameplay se vea como una película de animación de Pixar y el asombroso y divertido caos que producen las escenas de acción muy en la línea de la franquicia. Del personaje femenino, apenas se pueden encontrar una o dos menciones en los comentarios. Y es que esto es algo que a los fans realmente les da igual. ¿Un personaje nuevo con el que jugar? Pues muy bien, bienvenido sea. No entiendo entonces en qué círculo se mueve esta chica. O chique, no asumamos un género tan a la ligera. Que de lo único que se hablaba era de un personaje que sale literalmente unos segundos al final del tráiler y no del revolucionario apartado gráfico. Pero bueno, se ve que estos progres que tanto critican todo, en el fondo lo único que les importa son estas cosas absurdas. Stacy continúa con sus diatribas. Mira, lo entiendo, todo el mundo en internet es un degenerado de algún tipo u otro. Y el mundo es un lugar lo suficientemente grande como para que los amantes de los Lombags se reúnan. Bueno, 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 bueno. Todo el mundo que te rodea a ti, Stacy, no te olvides. Eres tú la que se rodea de gente que solo le interesa a los caracteres identitarios y pasa 3 kilos de la jugabilidad o de los gráficos. Ya os acabo de enseñar como lo más relevante para los fans no era el personaje del final. Sin embargo, incluso sin estar interesada en ella de esa manera, es un personaje convincente, con su brazo metálico, penetrantes ojos azules, pelaje claro y delicado mechón de cabello. Sin embargo, lo más interesante de ella para mí es que tiene cola. Bueno, pues ya está. Ya hemos llegado al meollo del asunto. Lo más interesante para Stacy no son las habilidades de este personaje misterioso, ni su desarrollo dentro de la historia. Lo más importante para Stacy es, exacto, una característica corporal identitaria. Veamos por qué y veamos a dónde quiere llegar. Os aseguro que no tiene desperdicio. Se ha confirmado canónicamente en la serie de Ratchet & Clank que las hembras cisgénero Lombags no tienen cola. Esta Lombags sí tiene. Por lo tanto, o está a punto de transicionar o ya es transgénero. Stacy nos remite a esta wiki fandom de Ratchet & Clank, en donde el apartado de características y biología de los Lombags nos explican que las hembras carecen de cola a causa del dimorfismo sexual. Pues Angela Cross, la primera Lombags que sale en la serie, carece de cola. Si bien esto es cierto, quizás lo que haya pasado es que el equipo creativo haya modificado el aspecto de las hembras de Lombags para que sea más verosímil. Ojo, verosímil, que no realista, que no es lo mismo. Y es que en la naturaleza, las hembras y los machos de mamíferos, con dimorfismo sexual como los leones, tienen cola a ambos sexos, las hembras y los machos. Y en otros casos, como el de los tigres o el de los lobos, el dimorfismo solo se nota en el tamaño del animal, no en que uno tenga cola y el otro no. De ahí viene el tema de la verosimilitud, amiga Stacy. Además, que en cuanto al diseño de personajes queda muchísimo mejor y aporta mucho más dinamismo a la acción que los Lombags tengan cola. Es una cuestión estética nada más. De ahí a elucubrar que la chica Lombags del tráiler sea un chico que está o bien transicionando a chica o directamente sea transgénero, pues hay un trecho. Pero bueno, ellos y sus fantasías. En el arte recientemente revelado, Ratchet y Rose tienen el mismo espacio de caja, posados de manera casi idéntica, de espaldas el uno al otro y solo una grieta los mantiene separados. Después de ver eso, creo que Ratchet podría ser Rose. Y es que en el mili-tráiler lanzado por Sony el 11 de febrero, se produce una escena muy curiosa. Cuando Clank cae en uno de los portales y se separa de Ratchet, al llamarle desconcertado, aparece la chica Lombags y le pregunta a Clank como si lo conociese de toda la vida, ¿Quién? Y bueno, Stacy se ha dado cuenta de que es muy probable que en realidad la chica Lombags, a la que llama durante el artículo Rose porque le mola creerse los rumores, pues al parecer Insomnia quiso un juego de palabras en su blog con el nombre de este personaje, pero no se ha confirmado nada todavía, sea en realidad el propio Ratchet pero de un universo alternativo. O sea, en una realidad paralela, Ratchet sería una chica. Y esto no es la primera vez que lo vemos. Por ejemplo, en el universo alternativo creado por el Rey Hielo, todos los personajes de Hora de Aventuras tienen el sexo cambiado. Es una manera de desarrollar situaciones nuevas y explorar a los personajes como otra cualquiera. No tiene nada de especial. Incluso Stacy, para la que supondría una inmensa satisfacción que la chica Lombags fuera trans, se ha percatado de este detalle. Vaya Stacy, lo siento por ti, otra vez será. El artículo concluye. Rose es una versión del universo alternativo de Ratchet. Es mucho más probable que ella simplemente se tropiece con la historia de la nada. Pero, ¿ser una versión del universo alternativo de un personaje masculino realmente la convierte en transgénero o más bien en un cambio de género en nuestro Ratchet masculino establecido? No Stacy, no la convierte en trans. Este recurso del gender swap es simplemente un aspecto estético que sirve, como dije antes, para profundizar en la acción del personaje y aportar nuevas características y experiencias al espectador. Te recomiendo que veas los gender swaps que hace el artista Sakimi Cha. Es una cuestión de diversión e investigación artística, no tiene más. ¿Cómo influye la cola? A lo mejor te sorprende esto que te voy a decir. Pero la cola no influye en nada. ¿Algo de esto importa? No estoy muy segura, pero será interesante averiguarlo. No, nada de lo que has dicho importa a lo más mínimo. Porque lo que queremos los fans de Ratchet & Clank es jugar, matar malos y pasárnoslo bien con nuestros personajes favoritos de Sony. Nada más. Como viste antes, a los fans de la saga solo nos interesa divertirnos y asombrarnos con los nuevos gráficos y dinámicas. No estamos pensando en qué tienen entre las piernas ni con quién se van a la cama. Oh, sí, se van a la cama con alguien. Los personajes ficticios. Por cierto, Stacy, siento decirte que tu artículo woke es papel mojado y una auténtica tontería. Pues a lo mejor te interesa saber que Insomniac Games, tan pronto como el 16 de junio de 2020 ya confirmó que este nuevo personaje es una mujer. Así que a llorar a la llorería. Y esto ha sido todo por el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, comenta, comparte y todas estas cosas. No olvides seguirme en mis redes sociales o si tienes alguna sugerencia, escríbeme a mi correo. Y nada, yo os dejo que me tengo que ir a fregar. Un besito, chao.